¡Habitación! ¡Bienvenidos a mi nuevo cuarto de la concha de su madre! Tita, sean bienvenidos a la nueva habitación del Buticito, mis hermanos. La verdad es que esta habitación da mucho miedo, hermanos. Hermanitos, esto para la gente que piensa que esto es un sostén, esto no es un sostén, hermanos míos. Esto es un corrector de espalda. Como podrán ver, mi espalda está siendo corregida gracias a este sostén. Y también, cuarto, hace un calor de la concha de su madre, hermanito. De hermanito, esto voy a poder estar sin polo. Y esto me tapa también los pezones. Eso significa que el señor Twiz no me puede bañar. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Gentita, esta noche, hermanitos lindos, ustedes dirán... El Buticito, hermanito, creo que te estás... Hoy día es jueves, hermanito. O sea, hoy día es jueves de patas, el Buticito bebito. ¿Qué chucha fue, hermanito? ¿Qué chucha fue? Hermanitos míos, hoy día les he traído a unos personajes muy queridos por tu infancia, hermanito. Este personaje, hermanito, vas a ponerte a llorar, hermano, porque vas a decir... Hoy presentamos... Los Cacheros Z dentro de la Volcano House. Date prisa, Buticito lindo. ¡Va! Hace tiempo y los recuerdos... Hermanos míos, vamos a dar paso a tu marido, el cómico, a tu marido, el personaje especial. ¡Ah! Gentita, ha llegado... ¡Tu marido! ¿Quién será, quién será? Nadie lo sabe. Al parecer es cabezón. Al parecer, hermanito, tiene cuerpo de rectángulo. El hermanito lindo es alto, es gigante. ¡Es gigantesco! Siempre buenos días, buenas noches. Buenas noches, personaje. ¿De dónde eres? Hola, viejito. Vengo desde un planeta muy, muy lejano. Discúlpeme la insolencia. ¿Tú a qué te dedicas? Yo me dedico a salvar el mundo. ¡Ah, ya! Y discúlpeme, tú una pista para adivinar quién eres. ¿Tú tienes enamorada? Eh... Es como la leche. ¿Cómo es la leche? Blanquitas. ¡Ah, ya! ¿Te gustan blanquitas? Blanquitas y rozaditas. ¡Ah, ya! Está bien, gentita. Bueno, hermanitos lindos. Vamos a ponerle una canción que yo sé que le va a gustar. ¡Tu canción! ¡Tu canción, CACARANDO! ¡Ah, ya! ¡Eh, KOKU! ¡KOKU! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan desde Chibono! ¡Me pongo el alumido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú tienes la receta! ¡La fórmula secreta! ¡Para dormir de tiempo mi corazón! ¡Me suena! Bueno, vamos a darle paso al siguiente personaje. Él está muy triste, ¿no? Porque hoy es jueves y en los jueves se alcoholiza. Y hoy ha venido a colaborar, hermano, porque ha quebrado. Vamos a darle pase al siguiente personaje. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Señor? ¿Sí? ¿Qué es el...? ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, que pase, por favor. A ver, lo voy a ligar. Voy a ponerlo por acá. Vamos acá. Acá, por favor, ustedes se quietan, por favor, no se muevan. Bueno, gentita, este personaje, hermanito. Quiero que la gente adivine, porque este es uno de los personajes más difíciles de conseguir en el mundo de las redes. Este personaje me ha costado mucho traerlo acá. La verdad de que este personaje es un personaje que mucho, que todo el Perú lo conoce, ¿ok? Les voy a dar una pista. Le gusta la plata. A ver, vamos a entrevistarlo. ¿Ete, y culpa, ¿a ti te gusta la plata? ¡Oh, butiza! ¡Ah! ¿De qué país eres tú? Yo, yo vengo de las tierras prohibidas de Perú. ¡Ah, ya! ¿Y tú eres una persona o eres un animal? Yo, yo soy omnipotente. A ver, vamos a ponerle su música. Este Goku, se la damos en 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1. ¡Cuidado, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡El Koi, gente! ¡El Koi del dinero! ¿Dónde está la plata, Goku? ¡A ver, Goku, Goku! ¡Vale, Goku, Goku! ¡Eso! ¡Qué rico, mierda! ¡Qué gusto! ¡Oye! 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 GENTITA LLEGÓ UN CUY DE DINERO ¿TODO PARA QUE? ¿PARA QUE TE HAGAS UN RICO PRÉSTAMO, HERMANO? ¿TE PUEDAS METER A PUESTA TOTAL? ¡VAY, DALICÓ! ¿QUERER DINERO QUIERES? ¿METER LA PUESTA TOTAL? ¡EY, MUY BIEN! GENTITA LLEGADO EL CUY OYE, OYE, MALCREADOS, OYE, OYE Por favor, quiero pedir tranquilidad Al CUY y a Goku, hermano Que la verdad, yo estoy muy feliz porque Goku me ha marcado a mi infancia El CUY, hermano, siempre yo le metía Al CUY de la hora, hermano, siempre miraba mi comercial Del CUYcito a mi hermano Y ahora lo tengo aquí conmigo Bueno, tenemos al parecer Un par de invitados más, creo, hermanos Así que, por favor, este señor CUY y señor Goku, ¿podrían ir a traer El siguiente invitado, por favor, hermano? No, no te dejo 10 besitos ¿Ese es CUY o RATABUTICITU? No, ese es un CUY, hermanito, mira sus ojitos Mira su cara bonita, hermano, mira sus ojitos lindos ¡Oh! Ese es un就會cito ¡HABER LASTE, CABE! ¡Guau,劉o! ¡Guau! ¡AYUDA! ¿Qué tiene este, waukú? En la Babilonia del Silofón Creo, no, el Silofón Mi marimba, mi marimba Mi gana Mi marimba, mi marimba Juicito, quémala Mi marimba, mi marimba ¡Qué bien está! No, no, no ¿Puedo cobrar mi sueldo de él? No, hermano, ya te dije Al final, te va a No, no, no Al banco tú le dices Después, te aguevo No, hermanito No, es que justo me va a dar No, hermano No, te embargo Te voy a pagar con carne Ahora con BCP Voy a pagar falla Gente, suscríbanse a BCP, hermanitos A ver, Goku ¿Qué género de música te gusta a ti? Me gusta escuchar todo ¿Te gusta? ¿Sabes rapear? También ¿Sabes rapear en Namekusei? Manjuyushari 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 Buenas días, buenas noches ¿Cómo estás? ¡Ay, insecto! ¿Qué? ¡Apúrase, insecto! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Hace calor como mierda! ¡Un, no! ¡Uno! ¡Eh! ¡No! Cabén digo, Coyles, la nueva ¡Ah, no! ¡No! ¡Técala, déjala! ¡Xerdad! ¡Técala, que se playen! ¡Técala! ¡Qué se toquen el mierda! ¡Y insecto! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Es un rey! ¡Es un rey! ¡Se muere! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Au mierda! ¡Los goces de mensuales con chacupanes! ¡Sí! ¡Estamos muertos! ¿¡Uuuhh! ¡Espera! ¡Uuuuuhhh! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Deja Cocoon! ¡Deja Cocoon! ¡¡Déjelo! ¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! PUSION ¡Si! ¡Los dedos! Es siempre gente Escuche mucha gente A ver, a ver, a ver Es negra Oye, esto no es Daddy Yankee En casa Daddy no es ¡Jajajaja! que diosa de achibala como la chile mi, la celda cagada A 웩 jente miren 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 este clip ENTRE, ENTRE, ENTRE ANOSTRO ENTRE, ENTRE ANOSTRO ENTRE, ENTRE, ENTRE ANOSTRO Y ESTÁ ENTRE ANOSTRO AHÍ ES ANOSTRO ENTRE ANOSTRO VINO ENTRE ANOSTRO ENTRE ANOSTRO Bueno, gentita Hoy día jueves de patas Hermano, vamos a meterle a su rico casinés Mientras viene la chela para meterle A la improvisación respectiva Hermano, hermano, no Hermano, era la latita que me reveló mi mamá Mi primera lata para mi primer refri Y dije que lo iba a abrir, hermanito, en un día especial Era la única lata Que había ahí No, pues si ya la abriste Gentita, esa mini refri me regaló a mi viejita Que gente, me regaló con una latita Y te dije que la iba a abrir esa latita En un día Mira, podríamos cometer una locura y nos vamos Hablen, cometemos una locura, Lolo Me duele el hombro, hermano Me va a bañarlo Vaya, disculpa, disculpa, disculpa Déjenme 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 ¿Qué quieres? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Gente, esta es la danza del dinero La danza que hacemos en el stream ¿Para qué? Para ganar la platita Venga, te vas a pegar la mierda Eh, eh, siguen los pasos de los árboles Aplausos 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 No tengo miedo Eso, 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 eso No tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Aplausos 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 Le he metido 150, gente A res empezar de la luna 190, 190, la has metido 150 Bueno, ahí están los cientos del chul Uy Uy, ¿qué? Ahí están, están los cientos del chul Crazy time, vamos, pachinco, pachinco, por favor, vamos, bebito, tú puedes Sí, sí, pachinco, pachinco, pachinco Uno, 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 mío, uno, mío, uno, cuncha a tu madre Alguiito, pero alguito es alguito en a menos Ya, ya Ya, ya No, acá, acá Ya se tiene que ir pa' la derecha Uy Uy, uy, uy Uy, uy Derecha Esto tiene suerte, mierda 40 mangos van, cagamos Ya, recuperamos 40 Recuperaste Recupero 30 No te digo que repita ¿Te dije que repita o no? ¿Y te dije que le metas más o no? ¿Te dijo? Sale por 100, sale por 100 Ya, 10 10, 10, 10 Azul o celoso Oh, en un rojo Bien, si hubiera sido Si hubiera sido 10 Si hubiera sido 10 Hubiera sido humilo ¿Qué hablas? Saben matemática Saben matemática Inteligente 10, 10, 10 10 Fue, se que es pecado Si es que es pecado Pero no me dejes de robar a mis amigos No me dejes fallarles Gracias Nave el 2 Si no sale a robar, nos vamos a la madre ¡Ahhh! 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 ¡Ah, vámonos! ¡Casi multiplicación! ¡Chase multiplicación! ¡Ya! ¡Ya! ¡Multiplicación, bolón! ¡Uguda que nos de un por... un por... un por cinco a todo y... y que gire la ruleta y sale el 10 y... y regresamos con todo, bolón. ¡No te imaginas! ¡Vamos! ¡Vamos, bigotón! ¡Ven, mi tío! ¡Tu marido el tío Monopoly! ¡Tu marido! ¡Ay, me... ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Este es! ¡Diez! El marido por favor Tu marido el tio El marido por favor Por favor flechita por favor Por favor 4 Rolls 4 Rolls Mi mano se esta buggeando Por 10 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 ¡Gracias! Uy, se cumplió Uy, qué buena Retiramos 500 para irnos jugando Sí, sí, sí No, retiramos 800 ¡Ya, suelta, mi trabuco! ¡Me cago! Uy, eso es bueno ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mierda! ¡Eh, eh, 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 eh! Dale Goku, dale Goku Dale Goku, ¿qué? ¡Mira! Baila, 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 baila Baila, baila, baila